¡Suscríbete! Y ella y nuestro abuelo se ponió bien loco Ok, entonces, vámonos ¿Te hemos escapado o no? No, 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 cuidado, cuidado Si te toca estos yayas, se te mueres Ah, pues que yo no sabía de qué se trataba el show Espérame Ok Me morí otra vez Me morí otra vez Creo que no vamos a poder escapar del abuelo Yo pensé que iba a estar fácil No sé, yo también Yo jugué este juego, pero estaba bien hard Espérame Llegué Y lo yo tan mala que soy para estas cosas Aquí me voy a quedar atorada Me voy a quedar aquí Espérame, espérame un ratito, si no, pues de la sola Voy a irme al clóset Voy a irme al clóset ¿Estás adentro del clóset? Ajá Está abierta la puerta Es que... ¡Ah! ¡Eso es mío! ¡Dios mío! ¡Alguien que me saque de aquí! Soy fatal en esto Soy buena Ahora le preguntaba a mi hija ¿Y quién nos va a perseguir? ¿El abuelo? Y decía, no, solo hay que escapar Y yo decía, ¿qué chiste nos va a traer a escapar si nadie nos va a perseguir? Y ya vi cuál es el chiste Que no podemos salir aunque el abuelo no se mueva Ay, no Bueno Te morí ¿Te moriste otra vez para estar batallando conmigo? ¿Para qué te mueres? Me hubieras esperado ahí Ay, ya nada más me faltaba uno Mamá Este es más rápido Más rápido Es que ¿cómo le haces? A ver, vente, vente ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ah! ¡Me volví a ver! ¡Nos morimos juntos, chicos! Ay Se me hace que esto va a ser misión imposible Ok Ok, va a ser ¡Yes! ¡Ah! ¡Mira! Esto es misión imposible, definitivamente No puedo Me voy a ponerme aquí Me voy a ponerme en espera Espera Y todo No sé Creo que de aquí yo Me voy a cambiar aquí No puedo ni salir Ve por la puerta Yo estoy bien ñanga Para estas cosas Es que mira ¿Quieres que te ayuda? Sí, ayúdame Ajá Chicos Imagínense que yo estoy jugando Pero mi hija es la que está controlando mi juego Es que mi mamá necesita ayuda Es que mira, ella ya No, es que pues te la pasas jugando ¡Ah! 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 Te la pasas jugando todo el tiempo ¿Qué? Yo jugué este juego, está bien Easy Para mí A ver Sí, se ve Ya me mataste una vez Ya me mataste dos veces ¡Ay! Es que Es que Es que Es que la apocalipsis está 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 como Nosotros tenemos la costumbre de echarle todo a la computadora La culpa la tiene la computadora por mensa Ok Ahí está Pero pues ¿De qué sirve que Que pase esto si me voy a morir? ¡Hay más! ¡Oh, yes! Mira Te murió otra vez mi mamá Mira Esto ha comenzado otra vez ¿Y por qué desde el principio? Casi se ha decido ese juego No Voy a morir aquí Ok El video de Day The Sims y Ashley, Bonnie, no sé qué Se trata de morir A ver cuántas veces morimos Eso deberíamos de hacer Contar cuántas veces morimos Cuántas veces te mueres tú Y cuántas veces me muero yo Ya pásame una vez para allá Ya que estás en esto No crean que soy yo manejándolo Es mi hija, ¿eh? Ya me mato Me Pero déjame intento Ok Mami, tú puedes hacerlo Eso me porras Tú puedes hacerlo, mami Ay, Dios mío Yo no soy buena para nada en esto Yo no soy buena para nada en esto Me morí Me morí No, 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 no Estoy aquí porque estoy aquí porque es bamboy ¿Y en español? Como, como... Acuérdate que tienes que aprender español Bien Chicos, mi mamá me está aprendiendo cómo hablar español Digo que tiene que aprender español para que hable los dos idiomas bien Ok, estoy aquí Las personas que hablan dos idiomas Dos idiomas ¿Dos idiomas qué? ¿Qué son las personas que hablan dos idiomas? Yo Valen por dos No, 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 no No, no, no Creo que no ¿Por qué? Esto está fatal Yo no puedo Yo no puedo también A ver, a ver Horrible abuelito Nos tiene, nos tiene todo Yo voy a poner estas trampas para mis hijos Para que no se puedan escapar de mí Eso es muy buena idea Mamá, qué mala ¿Cómo se verán ahí tan chocando con las paredes y con las alfombras? No, no, no A ver, otra vez Esto está bien difícil Con el teléfono está Sí, ven Ay, ay, ay Me han de creer que ya llevamos cinco minutos tratando de salir de aquí Me voy, chicas Ya casi, ya casi sigas Ya estoy bien mensa Es que mira, no puedo ni salir por la puerta A ver Bueno, y si me pego por aquí No, no, definitivamente no se puede Yo quería hacer trampa Irme por las orillitas pegada a la pared Ay, 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 ay No, pues Gracias chicos por vernos Espero que les haya gustado el video No Se van a pasar Se van a pasar los 20 minutos en esto No Ya llevamos casi, ¿qué? ¿Siete minutos? ¿Siete minutos? ¿Por qué? Son tan crueles Alguien que nos ayude Que nos salve de este abuelo diabólico ¿Con qué razón no se mueve? Me morí Ya sé Está bien Está hard Ay, ya nada más me faltó a uno Dios Ay, en serio ¿En dónde me veniste solamente? Te dije Este es grampa Pues sí, pero es una locura Mira mi cabello Mi cabeza ¿Dónde estás? Estoy abajo de los cabellos Ya te bajaste Mi hija me ha abandonado otra vez ¿Se dan cuenta cómo son los hijos de traidores? Hijo Ya, ya son 10 minutos haciendo esto Escapé Se te amadoré porque estaba Estaba, estaba Este piso Mira Ok Ok Se me hace que Ahí vamos Ahí la llevamos Es que esto es como de paciencia ¿En serio? A ver, ahora yo Tú porque ya estoy cansada de esto Para la otra mejor grabo a mi hija para que la vean jugar muy bien avanzar en esto porque ella ya va a no sé dónde Me morí ¿Y yo? Estoy en la cocina ¿En serio? Me morí Ya me morí No 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 te entiendo Ay, pinche abuelo Malvado abuelo Horrible abuelo ¿Por qué no me dejas salir horrible abuelo? Ay Yes Exponente Te amadoré Lo siento No puedo A ver Chicos, ellos van a hacer como escapar Gracias hija Por las porras Ok Ok, ya volvimos Porque la verdad que ya con el abuelo no pudimos escapar del pasillo Bueno, por lo menos yo Harley se fue sola Y pues ¿Cuál es el chiste de grabar? Sí Es que Sí, gracias Tengo como No hay nadie Oh my god, estoy más rápido que Ay Me morí Ay No Te echó, te echó Te echó una pistola que tiene así Vale ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Lo ves? Ay Me maneja como un león No lo entiendo yo esto Me maneja como un león Ah A ver Me ves ¿Por qué no lo puedo atacar? Ya vienen los pájaros Es que están bien lejos porque Miraste Uy, entonces desde que llegan los pájaros Las ya vienen Voy a caer Voy a caer No No puedo No puedo No puedo No Me mató Me mató tus pájaros ¿Cómo que te mataron los pájaros? Sí O sea que pueden matar a cualquiera Ajá Me mató porque tenía las nuevas cosas Voy a matarte Me iba a matar y lo maté yo a él Te voy a matar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un accidente? Porque tus pájaros te han matado Me han matado No puedes No puedes No puedes Me van a matar Los pájaros te van a matar ¡Vente para acá! Vente para acá Vente pa... cosas. Así porque los pájaros tardan mucho en llegar. A ver. ¡Oh! Tienes una pistola para cuando ponen, están contidos los batas y se congelan así. Se congelan. Ahí se mueren. ¡Ay, ay, ay! Batallo para mover la cámara y caminar. Ahora tengo que mover la cámara, caminar y disparar. Mira que tengo. Mira que te tengo. Tu amiga me mató y te voy a matar. Mita por aquí. Mita por acá, mamá. ¿Para dónde? ¡Ay, no! Me estás matando, me estás matando. ¿Dónde estás? Estoy ayudando. ¡Giblet mi arrow! ¡Ándele! ¡Ay! Los viejos, tío. ¡Me voy a quedarme aquí! ¡Auxilio! Estoy enamorado. Estoy aquí. ¡Mátalo con el chucutucano! ¡Me fue! ¿Dónde está la...? ¡Ay, no te da gusto! No. Dice, ¡Hola! ¡Soy chicos! ¡Ah! ¡Le va a dar este! ¡Oh, my God! No se puede bajarse porque ya... Y... No puedo parar. Hay veces que camina y no puedo parar. Bueno. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Me mataste! Loca loca. ¿Qué dijo? Ahorita me mata otra vez. Pero no, la maté yo a ellas. ¡Sí! Mátame. Mátame porque tengo una pistola para que te mato. ¿Dónde están? Estoy aquí. Estoy aquí. No te veo. Aquí estoy. No me deshusten. Estoy agudo. Estoy de toothpaste. Aquí estoy. Y nadie me puede tapar. ¡Ya te vi! Y nadie me puede tapar. No nadie me puede tapar. Es que mira, se queda congelado. No puedes tapar. No puedes, no puedes taparme. 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 Miren que te quedó el nombre de Ashley Bonnie. Pareces un conejo salt y salte. Oye, no puedes taparme. No puedes taparme. Y yo estoy en mi cueva. Eres una mala. Es que mira, se queda congelado. Ya no puedo parar. Ok, ya paré. Ay, no. ¿Qué cosa más? Tengo tus aquí. Mira, aquí viene. Aquí viene. Vente para aquí. No te mataron. Ah, se cayó por andar a escapar de mí. ¿Para falta? ¿Se cayó? Sí. No sé, no te mueres. Cuando te caes, no te mueres. No, no puedes taparme. No puedes taparme. No puedes taparme. No puedes taparme. Ah, me mataron. Yo quería conservar esa alma para toda la vida. Mira, tienes dos. Ay, Dios mío. Ay, no. Mamá. Le mataste. Ya sé. Déjame ver cómo va. Bueno, a ver ahora. Oh, ¿por qué tengo dos ahora? Ay, tengo esa, esa que te mató, esa, esa, esa mujer que te mató esta. No, ¿qué tienes? Ya, hay más. ¿Y puedo escoger las dos? Ajá, porque si tienes y juegas diez minutos, se te, 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 te da más. Oh, mira. Oh, mira. Mis piedras. Bueno, lo tengo. Mira. Ajá. Mira. Mira. Un oso. Mira, lo estoy inventando. Y una asha. Uh. Mira. Mira nada más. Mira, lo estoy inventando. Lo estoy inventando mi wepe. Y luego, ¿cómo me subo? Al oso. Me mató. Ándele. Sé o no. Y luego voy a durar como dos minutos para salir del, de mi lugar y me van a matar. Mira, ahí ya me están apuntando con un arma, pero no pienso salir. ¿No pienso salir? Ah, te va a matarte con tu, con tu oso. Y luego, ¿cómo, cómo lo hago? Ah, dame, 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 lo super piclo. Ah. Yes, tengo esto. ¿Qué tienes? Mira, ven. ¿Dónde estás? Vente, vente por acá, estoy aquí. No estoy ahí. Te voy a matar ya. ¿Tengo que arrimarme para poder matarla? Qué fregados. Ah, pues, qué oso más. Tengo una espada y tengo una cosa que... Yo estoy dando vueltas como del carrusel. ¡Te está matando! Ya me mataron. Te está matando, te está matando. Te maté, te maté, te maté, te maté, te maté. ¡Cómo son montoneros! ¡Lo maté, lo maté a todos! Montoneros. Todos son unos montoneros. No, yo soy buena. Soy buena, pero ya. Eres una montonera. A ver, ahora que tengo. Ah. Eso del oso no me gustó porque no puedes hacer nada. Estás... Está lento. A ver. ¡No! ¡No! ¡Los vagos me están matando! No, 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 no. Ok, tengo el arma que me gustó. No, me mataron. Y tengo un mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, un mundo cuando... Cuando te seco de tu min... Tu... Tu... Este... Este animal... Ah... Me mata con fuego. No, pues... Entendí perfectamente la perfección. ¡Todo! Mi mamá se enojó. Sí, me enojo. Porque cuando te vas y me dejas sola. Por ejemplo, ahorita. Ya no sé dónde estás. Ya estoy aquí. Aquí caminando. ¡No! ¡No! ¡Tengo un ganado! Voy a saltar con un conejito. Voy a saltar con un conejito. No, voy a saltar con un conejito. Mira, es que... ¿Sí ves? No se para. Dale a tu mundo ahí. Dale, quiero ver. Mira, mira. ¿Quieres que se toque de tu... De tu... De tu pet? Ajá. Mira. Espera. Vente, vente conmigo. Oh, es para que me... Para que me defienda. Ajá, mira. No, no. Tú... A ver, vete. Tu mundo. Vete tu mundo. Ahí está. No tienes. ¿Y por qué no se ve? A ver. Me quemé ya sola. ¡Me quemó! Mira qué... Mira qué goces ya. Tu mundo te... Me quemó. Ay, Dios mío. Es de ellos. Espérame. Me estoy aquí. Me salí sin armas. No, no. Ni tengo esto. Ni tengo... Ni quiero eso. Bueno, me regreso por las armas. Sí, ¿dónde estás? Estoy aquí. Estoy... Estoy en amarillo. A ver. No, no te ves. Te muestras perinos. Bueno, chicos. Bueno, chicos, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Y nos mataron. Bye. Bye. Bye, porque nos vamos muriendo. Y luego, todos muertos. Y luego, todos muertos. Y luego, todos muertos. Y luego, todos muertos.